Hoy es un buen día bellacos, ya que tenemos nuevo video de Corrigiendo Dibujos de Suscriptores Bien señores, el primer dibujo es de nuestro amigo King, que nos muestra el enfrentamiento entre estos dos personajes Y bueno, King me comenta en Discord que le gustaría ver de qué manera podemos corregir este dedo aquí Y de qué manera podemos corregir el otro brazo del personaje que está a la izquierda Bien, vamos a empezar por la mano del personaje de la derecha Si tú aquí tienes ya, digamos, ubicada la construcción de la mano y sabemos que de aquí salen los dedos Podemos ver que a lo mejor el movimiento que tiene este dedo es poco natural ya que está muy doblado hacia arriba Entonces, como ya lo he dicho, muchas veces menos es más Si vemos que tenemos algunos problemas, como por ejemplo para dibujar manos, vamos a intentar no exagerar demasiado Porque yo veo que has querido poner la mano muy intensa, a lo mejor haciendo algo menos exagerado te puede funcionar mejor Pedándonos algo como esto, ¿no? Como pueden ver, me di el tiempo también de construir los dedos, de hacerlo en tres partes Porque cuando es una pose algo más intensa, los dedos realmente suelen tener movimiento en cada una de las partes Muchas veces cuando la mano está relajada, pues a lo mejor puedes dividir el dedo en dos nada más Ya que a lo mejor estas dos partes, pues no cambia demasiado Pero, como les digo, en una pose tan intensa, sí recomiendo que le des importancia a todas las partes De esta manera puedes lograr este tipo de poses, dando como resultado algo como esto Como pueden ver, en realidad la pose también es algo exagerada Levantando y exagerando un poco la pose de este dedo, tal y como King lo quiso Pero sin parecer que está completamente roto Además de que también le di un solo sentido a los dedos Por ejemplo, aquí King tiene este dedo que va un poco como hacia la izquierda Y después el resto, estos tres, van como en dirección contraria Dando un espacio aquí Que si no podemos pensar, es entre estos dos dedos Como si estuviera realmente abierto y casi rota la mano por dentro, realmente, ¿no? Todo esto hablando de estos cuatro dedos Cuando se habla del pulgar, pues puede haber alguna excepción Bien, ahora con el tema del otro brazo del personaje este que tiene los tonos en verde Es verdad que es un poquito rara la pose que le pusiste, King Y te voy a explicar por qué Por lo que entiendo, con este brazo está sujetando el brazo de su rival, ¿no? Y con el otro parece ser como si estuviera cargando un puño O estuviera a punto de darle un puñetazo Yo creo que para que la pose se vea muchísimo más dinámica Hay que pensar realmente en la acción Qué es lo que está pasando E incluso tú mismo hacer la pose Si alguien viene a atacarte y tú tomas su brazo con tu brazo derecho Y quieres dar un puñetazo con el otro Eso quiere decir que vas a cargar el puño hacia atrás Mientras le sujetas el brazo por delante Y aquí con tu dibujo parece que simplemente está recto Así como si fuera darle un puñetazo Bastante débil, la verdad Primero que nada, la acción del personaje La vamos a hacer un poquito más hacia atrás Le haremos la espalda bastante más inclinada De esta manera Porque así parece que se está tirando hacia adelante Y cargando el puño, ¿no? Le da muchísimo más dinamismo a la pose Y ahora, si cargamos el brazo hacia atrás, digamos Y después este brazo hacia adelante Digamos, ejerciendo toda su fuerza Estirando el brazo para mantener lejos el ataque del rival Creando este movimiento Que hace que este puño parezca todavía muchísimo más intenso Y si haces el puño todavía más hacia atrás Lograrás que se vea más poderoso el puño La acción del personaje se ve mucho más real Verdaderamente está defendiendo con un brazo Y con el otro piensa atacar Mostrando de esa manera el plano de la espalda Por mucho que los personajes estén de perfil Recuerden que nos podemos mover en muchas direcciones Con lo cual, jueguen con eso Piensen de qué manera se está moviendo su personaje E intenten exagerarlo Para que de esa forma Se vea como una pose mucho más dinámica Aquí lo que yo también puedo entender Es que la ilustración no está hecha Para que el personaje se vea completo Como lo dibujé yo Sino para cortarse aquí Y que la tensión entre acá Si ese es el caso Yo lo que les recomiendo es que De todas maneras Dibujen por lo menos todo el torso del personaje Justo como hice yo acá Y de esa manera Recortarlo De la forma que tu ilustración lo necesite Pequeño dato para saber Donde recortar los personajes Para que quepan en una ilustración Y que no se vea raro Intenta evitar cortar por el cuello Por las muñecas Por las rodillas Y por los tobillos Esto simplemente se hace Para evitar Que parezca que a tu personaje Le falta una parte del cuerpo Un ejemplo muy rápido Tenemos aquí a nuestro personaje Y digamos que tiene La mano afuera Si terminamos la ilustración Puede ser que a las personas Que se las mostremos Les parezca Que le falta la mano Se hace simplemente por eso Así que intentemos evitarlo Lo mismo con este personaje Por ejemplo Si yo lo corto Algo así Nosotros podemos entender Que es el puño Pero en realidad Se puede interpretar Como que Aquí tiene el brazo El personaje Y este es El puño De otro personaje Que lo está atacando Por atrás Si me explico Es como para evitar Confusión Te recuerdo Que si quieres Que tu dibujo Aparezca en esta sección Lo único que tienes que hacer Es mandarlo al enlace Que tienes en la descripción Y en el primer comentario Bien El segundo dibujo Es de nuestro amigo Janur Y nos manda Este personaje de aquí Que como diseño Yo lo veo muy chido Pero eso sí Hay varios puntos Que podemos mejorar Primero lo que yo veo Es que el torso Está algo largo ¿No les parece? Así que lo primero Que voy a hacer Es recortarla Un poquito De esta manera E incluso Reduciendo el tamaño De las piernas Solo un poco Porque yo entiendo Que puede haber Cierta perspectiva Y que las piernas Se vean un poquito Más grandes Y con ese simple cambio Tenemos este resultado Bien Ahora lo que vamos a hacer Es reconstruir el cuerpo Vamos a hacerle el torso Con cierta perspectiva Porque parece que está Como inclinada Hacia atrás Vamos a hacerle Un mapeado Que nos ayude Con esa sensación Por aquí por ejemplo Yo le haría la manita Un poquito más pequeña Ya saben que en proporción Pues la mano y la cara Son parecidas en tamaño Le hago su respectivo Calzoncito Y por proporción De hecho Me queda hasta Todavía más corta Con lo cual Podemos asumir que Janur le hizo el torso Un poquito más largo Algo más o menos así Jugando con la perspectiva Podemos entender Que la cadera Se está acercando Hacia nosotros Después Voy a cerrar un poquito La cadera aquí Para que visualicemos Realmente Este agujero En donde va Nuestra pierna Y saldrá Hacia adelante Es importante Señores Este ejercicio De mapeado Y de este lado Por ejemplo Exagerar Todavía mucho más Para de esta manera Acomodar la pierna Por enfrente De la cadera Quedándonos Con algo como Esto Logramos hasta Hacerle una especie Como de Movimiento de acción En el que Bueno parece que Se está deslizando Por el suelo Esto se lo hice Simplemente porque Me dio la sensación De que estaba Estaba en movimiento Cuando le hice Las piernas Un poquito más grandes Por el tema De la perspectiva Y creo que Quedó bastante bien Aún así Podríamos quitarle El tema De el polvo Y el movimiento Y quedaría bien Porque parece Un personaje Que está Pues sentado Como pueden ver Por debajo También le puse Una cuadrícula Que nos ayuda A notar Que el personaje Está sobre algo Esto lo dice Siguiendo las líneas guías De un punto de fuga Que es de donde Parece que se está Deslizando la chica Y bien Por último Tenemos este dibujo Que sinceramente Me parece que es Perfecto Me parece muy bonito Es de nuestro amigo Neo Y simplemente Por quisquilloso Te voy a decir Tres cositas Que a lo mejor Te pueden ayudar A mejorar el dibujo El primero Va a ser La posición de los ojos Si tú tienes aquí La mitad de la cara De tu personaje Digamos Mira todo el espacio Que tienes aquí Y mira el pequeño espacio Que tienes acá Recuerda que deben ser simétricos Y simplemente Con separarlos Un poquito Puedes lograr Que se vea Mucho mejor Esto Mi queridísimo Neo Te pasa Porque pues No seguiste Unas guías A la hora De construir la cara Número 2 Como te digo Simplemente por ser Quisquilloso Sería el tema De la manga De tu personaje Parece como Si la tela aquí Estuviera estirada De alguna manera Sé que a lo mejor Quisiste darle Un aspecto más interesante Al movimiento de la ropa Pero Como muchas veces Suelo decir Menos es más Con lo cual Yo creo que No hace falta Estirar la ropa Demasiado Algo así Y habría quedado Más bonito En mi opinión Y número 3 El tema De esta mano Como te digo El dibujo está muy bien Y funciona así como está Pero Tú me lo mandaste Me dijiste No sé qué más Se le podría mejorar Este brazo Me da la sensación Imagínense que aquí Tenemos la manga Aquí el brazo Antebrazo Me da la sensación De que el antebrazo Está roto Hacia allá No sé si lo notan ahora Bien Esto es porque Aquí mismo tenemos Un mapeado Que hace que veamos El brazo De esta manera Pero después Al ver la mano En esta posición Nos hace pensar Que el mapeado Está así Entonces En qué momento Cambió la dirección Es por eso Que observándolo Un poquito mejor Da la sensación De que puede tener El brazo roto ¿Cómo se corrige esto? Muy fácil Y es respetando La dirección Hacia donde va el brazo Cambiando el ángulo De la mano En vez de ver El dorso Por ejemplo Vamos a ver Un poco más De lo que es la palma Dando como resultado Algo como esto De esta manera Parece que efectivamente El brazo Va en cierta dirección Y no da la sensación De que tenga El antebrazo Roto No da la sensación No da la sensación No da la sensación